El portal de lava y digna es un portal senseparta, es un portal senseparta. De la medieval valencia, que cultura fusionaba la parmona y par cristiana. Espimar la bicicleta es un buen comportament. Es un buen comportament. O dig de forma concreta, que tot este moviment, tot el poble ho manifesta. Y seguim la vía verda, que en son pli de libertad. Que en son pli de libertad. Y respetando la naturaleza, caminando por la ciudad, Farem amable la vida. Y respetando la naturaleza, caminando por la ciudad, Y respetando la naturaleza, caminando por la ciudad. Y respetando la naturaleza, caminando por la ciudad. Y respetando la naturaleza, caminando por la ciudad.